Sábado 20 de Diciembre La fiesta más grande de la Navidad Está aquí en Candy Ranch El sábado 20 viene Zacarías Para Candy Ranch Donde tú querías Y tenía que ser con el que las pega Toa, toa, toa Yo también tengo el alma Sábado 20 de Diciembre Regálatelo Zacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo La voz de la ternura Era una fiesta concierto impresionante Tú dijiste Y cuando Arviniera me sacaría Claro More Nos vamos a recibir los Villa Isabelinos ausentes Con el que quería la gente Zacarías Ferreira Preventa 600 pesitos en Candy Ranch Reservaciones 809739 5980